¡Suscríbete! Ya está ya. Están bien jodidos, ¿eh? ¿Eso creen? Bueno, da igual. Entra a la casa. Yo encenderé las luces. Jack, quédate y establece una conexión con este tipo. Ah, sí, bien. Hablaré con tu bote de basura. Confía en mí, muchachos. No lo estropees. Oye, hombre, voy a cagarla. No volveré a ver tu culo porque te vas a morir. Voy a matarlo. Hay mucha mierda allá adentro. Así que cuidado, ¿eh? ¿Aún hay luz? ¡Oh, oh! ¡Ah, estoy jugando con ustedes! ¡Baboso! ¡El que sigue! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Bajito, wey! Troll. ¿Otras placas ahí? ¡Hagámoslo! Tranquil, estúpidos. ¡Papanatas! ¡Mira este lugar! ¡Has reducido a cenizas la mitad del barrio! ¡Y tenemos Locust y Krill pisándonos los talones! ¡Todo gracias a ti! ¿Qué? ¿Dónde está el Junker? Pensé que no lo conseguiría, así que no llené el depósito. Supongo que es ese trabajo. El surtidor está por ahí. Ahora somos gasolineros. Entren aquí. Tengo municiones atrás. Mantente lejos del mostrador de enfrente. ¡Ataque! Te estoy vigilando. ¡Me lleva! ¡Maldición, maldición, maldición! Me icenino de ⅔ ¡Bien! Ah, sí. ¡Carga el arma! ¿Qué pedo? Me quedo a-p, ahí ya está Ay, ¡YN! Tengo que irme a 1 Tengo que irme a primero Tengo que irme a 1 ¡Esto es el que deslante los muros de aquí! ¡Buena idea! ¡Pueden besar mi viejo culo arrugado! Control, tenemos el vehículo. Volvemos a buscar al resto del pelotón. Rápido, Marcus. Los Locust y los Krill han lanzado un ataque importante en su posición. ¡Mierda! ¡Entren! ¡Dome! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drome! ¡Allá arriba! ¡Maldición! ¡Entren! ¡Otra vez no! ¡Adelante! ¡Cuidado! ¡A la izquierda, Cabeza Huaca! Tienen que ser Krill. Usen la torreta, U.V. ¡Esta chatarra sólo puede encender la torreta o el motor! ¡No los dos! Ok. ¡Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante! ¡Dónde están los pies! ¡Usen la torreta, U.V! Esta cosa, convenientemente, tiene una torreta U.V. ¡Témenlos! ¡Seis en punto! ¡Uno de ustedes, idiotas, tiene que usar la torreta, U.V. ¡Está ahí, adelante! ¡Enjambre! ¡Cuidado! ¡Hacia arriba! ¡Ah, mierda! ¿Hay nadie más? Ok, vamos. ¡Uno de ustedes, idiota! ¡Cuidado! ¡Toma esta sa... ¡Ah, lo tengo encima! ¡Seis en punto! ¡Ah, lo tengo encima! ¡Sí, va! Ok. ¡Once en punto! Ya no es bien. ¡Veja! ¡La vuelta a la izquierda! ¡Ah! 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 ¡A ver! Una cosa... ...no puede ir más rápido... ...por motivos de... ...tramos. ¡Cuidado! ¡Dejame! ¡Ahora! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Aléjelo de mí! Tal vez yo deba hacerlo, imbéciles De hecho deberías, güey, porque no vamos a... ¡Seis en punto! Están bajando a mi madre ¡Oh! Hay que darle para antes de caerle a sus pies Ok, ¿qué hallo? Ey wey, tenemos los 3 rampage aquí. Pero nos perdimos. Quedó otro ahí. ¿Quieres callar viejito? Es que no tengo punto de tiro aquí para... ¿Quieres que te preste mis anteojos? La próxima vez me quedo en la gasolinería, aunque explote. Ah, soy Marcus, tenemos el Junker, ¿me escuchas? Sí, ¿están en camino o qué? Acá nos estamos hundiendo. Ya casi llegamos. Sí, parece que necesitan su ayuda. Hagámoslo. Vamos a ver si podemos acabar esto. ¡Bien! ¡Granada fuera! ¡Allá abajo! ¡Suscríbete al canal! Del жar débil aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, puede ser! ¡Suscríbete al canal! Ah, quiero estar bujero, eh. Uy, esperen, déjenme las perros. Queda uno, quedaba. Me parece que acá vivió a las de Sniper. Si, aquí están a las de Sniper. ¿Quién queda? Uy, a ver. Qué bonito cae. Explode. Explode. ¡Ah, maldición! Uy! ¿Boomers? Boomers, ok. ¡Chingado! No puede ser. El que sigue. ¡Cúbrase todo! No, y no la di para acabarla. ¿Dónde están? ¿Puedo cerrarlo rápidamente? Hay que ser un boomer, ok. ¡Ah! ¿Qué? En serio, es en serio. ¿No saben qué? Vamos a ir dejando este episodio aquí. Ya vamos a continuar esta cosa después. Porque ya va como una hora que tenemos de aquí de transmisión. Y no mejor no. Entonces de mi parte es todo. Recuerda que van a poder ver esta repetición en YouTube. Yo soy Leon002. Y aquí me despido. ¡Hasta la próxima!